El salario mínimo quedará o se aumentará en el 4.6, 644.350 pesos, 644.350 pesos. 4.6. Esto es, con relación a los últimos dos años, el 2013 fue del 4, el 2014 fue del 4.5 y el 2015 4.6. Ustedes son testigos del esfuerzo que hemos hecho porque llegáramos a una cifra concertada. Y en esa cifra concertada fue difícil, pero quiero reivindicar la actitud de empresarios y organizaciones sindicales. Y lo quiero reivindicar porque el esfuerzo de verdad, verdad, en sectores fue muy importante. No hubo ni adjetivos, ni prejuicios, ni una actitud polarizante. Pero hay un entorno que no ayuda a buscar acuerdos. Yo agradezco a las centrales sindicales que llegaron casi al 5, llegaron casi no, llegaron al 5.5. Y veía una intención de avanzar más. Ya cuando los empresarios dijeron, no subimos de los tres puntos que hicieron ayer, pues hicimos un esfuerzo entre anoche y hoy en la mañana, y evidentemente ya no daba más el esfuerzo. Ustedes saben que hoy tenemos plazo para definir este tema del salario mínimo. Quiero decir que los empresarios tuvieron argumentos que yo no quiero menospreciar. Tienen sus razones y sus justificaciones. Dicen que le apostaron y le aportaron a la reforma tributaria reciente. Y eso le generó una situación, de alguna manera, de dificultad en materia de lo que ellos consideran sus ingresos. Muy bien, en plata blanca vamos a ver en detalle cómo es que queda el incremento del salario mínimo para el próximo año 2015. 4,6% equivale a 28,336 pesos. Eso, ustedes recordarán, el salario mínimo actualmente es 616,000 pesos. Si a ese monto le sumamos este 4,6%, nos da un salario mínimo para el próximo año de 644,336 pesos. El ministro allí lo redondeó a 350 pesos. Pero hay que tener en cuenta el subsidio del transporte. Aquí el subsidio del transporte actualmente está en 72,000 pesos. El ministro Luis Eduardo Garzón ha dicho sube 2,7%. Es decir, que ese subsidio del transporte queda en 73,944 pesos. Entonces, hay que tener en cuenta, este es el salario mínimo, el base, 644,000, más el subsidio del transporte que está en 73,944. Estamos hablando que tenemos un salario mínimo para el próximo año de 718,200.